Universidad y Vida Ciencia Tecnología Investigación Y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país Universidad y Vida Universidad y Vida Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida Es un programa que la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia Mantiene como una colaboración con el periódico Cambio de Michoacán A quien agradecemos estos espacios Y el día de hoy me acompañan un par de profesores invitados Que vinieron ahora por unos días a Morelia A participar en una serie de seminarios organizados por la licenciatura En estudios sociales y gestión local El tema de hoy vamos a hablar un poco de turismo Pero desde una aproximación de las ciencias sociales Entonces para ello, permíteme presentarles Primero al doctor Philippe Duhamel ¿Qué tal, Philippe? Bienvenido Buenas tardes Él es geógrafo, es profesor e investigador emérito de la Universidad de Angers en Francia Especializado en temas de turismo y también es director del Centro de Investigación, Espacios y Sociedades Su investigación se ha centrado en la relación entre turismo y desarrollo urbano Así como en las prácticas de turismo y desarrollo territorial Y por otro lado está el maestro Samuel Yuo ¿Qué tal, Samuel? Bienvenido Buenas tardes, ¿qué tal? Él es geógrafo también y es licenciado en intervención social y maestro en geografía Es guía especializado en educación ambiental Actualmente es candidato a doctor en geografía por la Universidad de Angers en Francia Y es profesor de carrera asociado en la Facultad de Ciencias Antropológicas De la Universidad Autónoma de Yucatán desde el 2011 Y bueno, hoy nos acompañan porque han participado en una serie de seminarios y eventos académicos Y como les decía, el tema central es el turismo Pero ¿cómo este turismo se vuelve un objeto científico central de las ciencias sociales? No sé si, doctor Filipe Sí, a mi parecer el turismo es central para trabajar sobre la sociedad contemporánea Porque cuando una persona se vuelve un turista Se va por el mundo, se va por otros lugares con su cultura, sus prácticas, sus ideas, sus representaciones Y todo esto, como se dice, se puede analizar de todos los puntos de vista de las ciencias sociales Del punto psicológico, sociólogo, geógrafo, histórico y todo esto Así es por eso que para mí el turismo es una entrada en la comprensión del mundo El turismo es muy interesante por sí mismo Porque es una actividad muy interesante a analizar Pero lo más importante para ello es que nos permite entender el ser humano de hoy En todas las culturas, todos los lugares, países del mundo Y me gusta viajar por el mundo y analizar diferentes contextos Porque se puede ver que hay cosas parecidas en cualquier parte del mundo Y cosas muy especialistas Bueno, ahora hace unos días en el seminario de la escuela de la ENES Morelia Nos mostrabas unas fotografías de cómo esta demanda, la mayor demanda de turismo Se puede ir cambiando el paisaje Hay transformación en el tipo de comida, en la cultura Nos pudieras hablar un poco más de esto De cómo ha impactado en algunos lugares que tú has visitado el turismo Lo que pasa es que el turismo es una práctica realizada por población que vive en una ciudad Tenemos un lazo muy fuerte entre el tamaño de la ciudad donde vivo Y la tasa de salida de la ciudad para ir a vacaciones Es una práctica de urba De la persona que vive en una ciudad Y lo que hemos visto es que a partir de este momento El desarrollo turístico es un desarrollo urbano de la sociedad Con el espacio y las mentalidades también Y lo que podemos ver es que al final al turista le gusta encontrar en otros lugares Cosas parecidas a su casa de origen Pero cosas diferentes Es por eso que se desarrollan todas las tradicionales y las comidas especiales de los lugares Porque al final al turista le gusta tener los dos Que es muy próximo, con mucha proximidad con su país Y diferente Por ejemplo, cuando un francés viene a México No es para comer como en Francia Sino comer como un mexicano Pero le gusta también tener un McDonald's para una noche Por ejemplo Sí, y ahora si nos puedes platicar un poco Del modelo tradicional O mercantilista del turismo También hablamos un poco el otro día Que era este turismo de playa Que la fórmula que ha funcionado por mucho tiempo es la playa Es la playa porque es el descanso La práctica mayoría en el turismo es el descanso Descansarse en la playa es un modelo casi universal Pero hay que saber que el descanso en China, por ejemplo Es el espacio rural No es la playa para descansarse Así hay diferencias culturales muy fuertes Y lo que podemos ver es que al principio del turismo En la historia del turismo El lazo entre el litoral y el turismo es el terapéutico Para curarse Sí, terapéutico Pero después con los tres S Sol y playa Si son el sol Sol y playa Es aprovechar de la playa Descansarse, leer un poquito Jugar con sus niños Tener sociabilidad con sus amigos O otras personas Y que además el litoral Como la montaña Pero el litoral parece un paisaje de buena calidad El mar La playa, la arena y todo esto Así es por eso que me parece que en cualquier parte del mundo La gente quiere descansarse después de su trabajo Porque vivemos en un mundo industrial Con dos partes El tiempo de trabajo El tiempo de descanso Y para descansarse Hay que ir a la playa Si quiero hacer un poquito de desporte Por ejemplo Me voy más en la montaña Si quiero visitar Voy en la ciudad Que hay un lazo entre la práctica Y el destino Exacto Y bueno Ese es desde el punto de vista De un ciudadano En las urbes En contraste con este turismo de masas Esta visión muy tradicional Del turismo Surge este turismo alternativo Este concepto ¿Desde cuándo está? O se construye O se empieza esta práctica De turismo alternativo Pues el turismo alternativo Nace justamente Con la emergencia del turismo De sol y playa Más bien con el apogeo Del turismo de sol y playa Es decir Desde los años 80 De alguna forma Y esta corriente De alguna forma De la naturaleza Del desarrollo sustentable Entonces O sea Pues la noción de ecoturismo Nace en México Nace en un pueblo Que se llama Punta Laguna Cerquita de Valladolid En Yucatán Donde un español El señor Ceballos Luz Caray Un arquitecto Justamente amplia La noción De ecoturismo Bueno Ahora hay varios términos Puede ser turismo de aventura Turismo alternativo Ecoturismo ¿Hay alguna diferencia Entre estos? ¿O es prácticamente lo mismo? Bueno yo creo que hay fines Mercadotécnicos De alguna forma Y por eso pues Preferamos Pues nosotros O sea Geógrafos Usar El término turismo alternativo Porque turismo alternativo Es una alternativa De alguna forma Al turismo De masas No antagónico Sino complementario Yo creo O sea Nosotros en Yucatán En la penzilla de Yucatán Nos queda claro Pero también Es una alternativa Al modelo económico Neoliberal Es decir Que De un punto de vista Para un pescador O para un campesino Pues realmente Hay alternativas Económicas Viendo pues Crisis En el campo mexicano En el campo latinoamericano O pues Con crisis de la pesca También con estos nuevos Sistemas De alguna forma Exacto Bueno en Europa Sobre todo Se ha impulsado mucho Este turismo Agricultor ¿No? ¿Cómo se llama? El turismo En granjas ¿No? Que la gente paga Para ir a trabajar A granjas A las huertas Si nos pudieras La terminología Si es el woofing O sea Donde al final Es una forma De voluntariado Pero donde O sea Contra tu fuerza De trabajo El campesino El agricultor El ranchero Pues te ofrece De alguna forma Un poco De Pues de su De su espacio ¿No? Aquí en México Pues hay varias formas Pues de acercarse No solamente A la naturaleza Y a la ruralidad Y tomaré pues un ejemplo Porque aquí estamos En Michoacán ¿No? O sea Ya sé que los Los habitantes De Morelia Pues van a Pátzcuaro Por ejemplo El domingo Pero también En el lago De Pátzcuaro En la isla De Yunuen Ahí pues los lugareños Han desarrollado Un proyecto Es una empresa social De alguna forma Donde pues Quedarte Y pasar pues Una noche Y realizar actividades En el lago ¿No? Entonces Estas actividades Son a mano De la comunidad Local De los miembros De las sociedades locales Y ellos Perciben de alguna forma Pues los beneficios Económicos De esta actividad ¿No? Entonces Para cualquier persona Que nos esté viendo Y quiera hacer turismo Alternativo ¿Qué elementos Son los que deberían De cuidar? ¿No? O sea A lo mejor Ir a visitar Comunidades rurales Beneficiar población local Conocer una cultura local No sé ¿Qué otros elementos? Bueno Yo creo que Lo que guía De alguna forma Es el O sea Este tipo de turismo Es el deseo De salir de la ciudad De alguna forma O sea Para una familia Pues forzadamente Es llevar a los hijos A entender Que la leche No es una cajita De cartón Sino pues Viene de un animal De un producto Exactamente Entonces Es una forma De educación De alguna manera ¿No? Y pues Una forma de educación Que va ganando Poco a poco Un poco de espacio De alguna manera ¿No? Pero pues Como les decía Si viven en Morería O sea No pierden O sea La posibilidad De descubrir La isla De Yunoen Así es Y bueno Finalmente Para ir cerrando Este programa Volver al tema Principal ¿Cómo las ciencias Sociales Incluyen al turismo? ¿Cómo ser Desde ustedes dos Que son geógrafos? ¿Cómo llegan Finalmente a trabajar A hacer proyectos De investigación En temas turísticos? ¿Y qué futuro Pudiera tener Un alumno Un futuro alumno De ciencias sociales En este campo Del turismo Visto como Un objeto académico Como un tema académico? Pues Primero O sea Yo creo que Acercándose al turismo Todos somos turistas Hay un lema Que diría Y que aprendí Aquí Del doctor De mi profesor Es que No nacimos turistas Lo aprendemos a hacer De alguna forma ¿No? Entonces O sea Antes de ser Turistero De alguna forma O de interesarse Al turismo Pues nosotros aquí También ahorita Estamos en una forma De observación Participante ¿No? Descubriendo Un espacio Pero también Analizando Este espacio ¿No? Pues el turismo Es un fenómeno Exponencial No hay límite Yo creo Hasta Hasta la fecha También O sea Cuando hablamos De turismo Hay que citar Pues el ocio De alguna manera Y pues ahí Yo creo que Los antropólogos Por ejemplo O sea Pues tienen mucho Campo De trabajo De alguna forma ¿No? No solamente Estudiendo El turista Pero también Pues estudiando O sea Sí Las interacciones Socioteritoriales De alguna forma De esta actividad ¿No? Entonces Pues es un campo Que está creciendo De alguna forma Y pues sí Hay trabajo Y hay futuro Hay futuro Hay futuro Y hay trabajo Y hay muchas preguntas Todavía por explorar ¿No? Sí, sí Claro que sí Bueno pues Muchísimas gracias Nos despedimos De este programa Gusto en tenerlos Por aquí Y nos vemos Próximamente Universidad y Vida Ciencia Tecnología Investigación Y más aportaciones De la vida académica Al Estado Y al país Universidad y Vida Universidad y Vida